el primer día son las cinco y media estoy en casa de alfonso y ya tenemos toda la furgoneta preparada nos vamos a zarago vamos a cruzar toda españa vale acabamos de llegar a cáncer nos hemos parado para recortar alfonso la conducir ahora me toca conmigo y yo me voy a echar una siesta porque he dormido y tres horitas de mierda hace un solano aquí que te cagas parece que estamos ya en el país más y y y y y Pues hemos ido a Zarao, hemos preguntado cómo se entraba, porque la verdad es que tenía una pinta de estar muy gordo, y nos han dicho que hoy no estaba bien, que estaba muy difícil, había poquita gente y eran unas máquinas y estaban cogiendo muy poco, entonces nos han dicho mira, la verdad es que hoy Zarao está en la mierda. Hay una un poquito más para allá, que se llama Urra, no sé cómo se llama. Pues vamos a probarla, es así chiquitita, es muy chiquitita, hemos aparcado aquí en una fábrica rara, tomada por culo del mundo, y hemos visto la playa, hay una derecha muy buena, pero con mucha gente, y tienen pinta de morder mucho, pero bueno, vamos a ver si son amigables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ahí sale el sol, chavales, por ahí, por ahí detrás, se ha puesto, este de aquí no lo vamos a ver, pero nos está tapando, se ha puesto allí detrás, y mañana lo vamos a ver salir por ahí. Ahora tenemos que organizar toda la furgo, pegarnos un duchazo, cenar, y para el sobre. Y para el sobre, que mañana a las cuatro y media nos metemos en el agua. ¿Qué? ¿Qué? Ahora vemos la cena, sol. Ya están las camas listas, un duplex, litera de abajo y litera de arriba, sujetada por dron, agua, sacos, y... mi cojín, los skates. ¿La mesa dónde coño nos vamos a meter, compadre? A ver, primer día. Se acaba. Hemos hecho las camas. Y a momi. Mañana... Estamos... Mañana y seis metros. Mira a dónde se encando el tío. Debajo de mi cama. No va a poner ahí. Y nada. Mañana creo que entrando la luz divertida, vamos a ir a... ¿De acuerdo vamos a ir? Hola. Azarón, que hoy ha estado muy gordo, y creo que mañana entrando la luz divertida, vamos a ir a... Estar más suavito. Así que... A ver. Se cae. Se cae. Ya, pues, ya... ¡Suscríbete! 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 ´Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Os veremos de ojo institución de Internacional que estamos dirigida a Islas Tableta Ahora vamos a probar, porque hay un montón de chingos que ya vengan para que no lo pongan en chingos Así que, ahora lo vemos Ahora vamos a probar, porque hay un montón de chingos que ya vengan ¡Suscríbete al canal!